Música 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 Ok, vámonos Música 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 Ay no mames loco, me llegó por la espalda en mi lobby Música Música Uy esta luerga Música Música Que estás asomando, a ver si es cierto Música Uy loco Ahí está la puta, fuera Connor, quítate Ay la puta, no tienes que atacarse en la puta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo que atacar El mato de metal es muerto ¿En serio? ¿Cuánto le bajé? 40 en dos golpes Dios mío, la Sara Conor es inmoral, güey. Inmoral. Están por abajo. Es uno nomás, ya. No, 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 no. Ah, son los cinco, son los cinco, perdón. Ok, va a ser. Uy, está acá arriba conmigo la puta. Bueno, bueno. Una victoria aprestante. Tengo miedo, quizá. Tengo miedo. Está asustado, la verga. Es únicamente útil. No es tanto de aventarse a lo tonto. No, pero es lo que hago. Cuando veo que me vienen todos, me hago para atrás. Lo que tiro el loot, me voy a la verga. Ah, vinieron dos agranadas. Puta madre, perfecto. A menos que conquistaron, ¿eh? Arco explosivo. ¡Sale granada de traspentación! Están acá arriba. ¡No, no, no, dale verga! Tira en las tiendas. ¡No, no, 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 tira en las tiendas. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 por qué no giro esta madre vale madre ah 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 Mami Buena Visual en hostiles Verga Alguien me pegó un puto francazo Throwing blast Va a caer, va a caer, va a caer Efecting the fight Puta madre No 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 Terminator eliminator Va a caer, no tenía bala No, 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 puta madre Díganme algo, hijos míos Planean ganar pronto de nuevo ¿Verdad? No era eso, chingada A ver, pinche robot Déjame la puta madre Ay, es que vale verga No 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 ¡Hala, verga! Esta madre hay mucha descomunicación. Si venimos sueltos, está bien pelada. ¡Eso es la luz! ¡Aaah! 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 ¡Me veo! ¡Incoming one! ¡Ey! ¡Loco de la terrestre! ¡Estamos en marcha! ¡No se murió! ¡No mames! ¡Taking ammo! ¡Garón el puto Embar! ¡Target de flyers! ¡Incoming flash! ¡Incoming flash! ¡Tengo una aquí ahora! ¡No me voy a dar target! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me cagamos! ¡No mames pinche! ¡El pendejo ese que hizo la pinta! ¡Ni haga! ¡Garón el flash! ¡Aaah! ¡No mames! ¡De dónde pega me mató! ¡Voy arriba a ver! ¡No! ¡Aaah! ¡Pero ya! ¡Ahí va una de sus niños! ¡No me caen! ¡Terminator! Es que no mames, no reaccionan, claro. ¡Oh, madaf***, es muerto! ¡No! ¡Tengo un visual! Ahí está el hospital de frente. ¡Ahí arriba! ¡Ahí no mames, es que no reaccionan esos pendejos! ¡No mames, son re pendejos! ¡Ahí no mames! ¡Ay, reina, es normal! Pues si se acaban de matarte, van a spawner atrás. ¡Ahí no mames! ¡Pena para atrás, quesame! ¡Pena para atrás! ¡Una puta verga, jinga! ¡Por qué están escondidos como ratas! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡No mames! ¡Son dos, eh! ¡Son dos! ¡Son tontos! ¡Son maricas y tontos! ¡Incoming frag! ¿Dónde verga está? ¡Terminator! ¡Cícel! Está bien tocado, 91 en el mundo 91 nada que se ve Agárralo en una, v***azo Una Hoy se convirtieron auténticamente en mincirgos. Arranquen este mundo de las marcas Se caen bien cabrón campeando cuando caen bien poquitos días A huevo pu*** madre así, cabrón Ah, we're watching. We're watching.